qué tal amigos y amigas bienvenidos a nuestro canal en esta ocasión voy a preparar unas unas almejas con camarón aquí tengo los ingredientes que fue chile campana o chile morrón de este puede ser del color que ustedes gusten van a comprar cilantro jitomate rojo aquí fueron dos jitomates que fueron de este tamaño un poco de cebolla puede ser cebolla blanca cebolla de la que ustedes tengan tres dientes de ajo una lata de salsa de jitomate rojo y aceitunas ese ya es el gusto de cada quien y van a necesitar aceite y pimienta lo primero que vamos a hacer es agregar los ajos y vamos a agregar la cebolla también y aquí para esto entonces le voy a agregar las almejas y vamos a dejarlas así hasta que se abran y luego vamos a agregar los camarones aquí a las almejas les agregué un poco de agua para que abra esta ya si se fijan ya está abriendo y fueron aproximado como de seis minutos entonces ahorita le faltan dos minutos de los siete minutos y voy a agregar lo que sigue ya para este momento ya pasaron los seis minutos ya se fijan abrieron entonces voy a agregarle los camarones y aquí voy a agregarle la salsa de tomate o de jitomate rojo el chile morrón o el amarillo voy a agregarle el jitomate rojo y voy a tapar y voy a dejar cocinando por un aproximado de cinco a seis minutos y aquí terminando cocinando unas colas de langosta y aquí estoy agregando un poco de pimienta un poco de pimienta de langosta aquí para este instante le faltan como dos minutos para que se termine a mi me encantan las asaltunas eso como les dije esto es opcional si ustedes gustan aquí ya para terminar le vamos a agregar un poco de cilantro fresco me encanta el cilantro aquí vamos a tapar y vamos a dejar vamos a dejar bueno este platillo ya quedó aquí tenemos las almejas los camarones arroz recién hecho y en este platillo acá para la reina mi esposa le preparé unas langostas y aquí nomás lo que falta es agregar un poco de mayonesa si es que les gusta y agregar una salsa de molcajete que no puede faltar aquí vamos a agregar por un lado y este platillo está preparado para comer primero